Los patios forman parte de la identidad de Toledo. En ellos se dan la mano la vida cotidiana y la historia. 33 de ellos participan este año en el concurso promovido desde la Asociación Amigos de los Patios y se podrán visitar desde el próximo lunes. Es uno de los patrimonios sentimentales de la ciudad de Toledo. Cuando se abre la puerta de un patio toledano, nunca sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, porque a pesar de superar la centena de los patios catalogados en el casco histórico, todos son diferentes y están tocados por la mano de la historia, del arte o de sus propietarios. Es el caso de este patio de la calle de la Merced. Su decoración nos va a dar pistas de las pasiones de sus moradores. Ellos fueron pioneros junto a un reducido grupo de toledanos para crear la Asociación de Amigos de los Patios de Toledo. Este año cumple en su vigésimo aniversario. Es una sorpresa decir, bueno, ¿qué me voy a encontrar? Y bueno, pues en cada patio te encuentras algo distinto, pero siempre será agradable ver ese patio, siempre. En los patios se nace, se vive, se convive. Por ellos pasan las personas que les dotan de vida y la historia que ha dejado su huella. La casa es árabe. Por eso están estos dos pisos y en esta otra hay tres. El último mira la meca y no tiene nada delante. Y entonces, en eso se nota que son los tres pisos. Por eso se nota que es la casa árabe. Estamos en el Callejón del Abogado. Tras esta fachada, se abre la puerta de un pequeño vergel, dominado por la imponente presencia de tres palmeras plantadas en 1957. Soledad se acuerda de aquel día y de todos y cada uno de los detalles de este patio, especialmente vivo en los días de Corpus. Para mí el Corpus es lo mejor. No entiendo que la gente se vaya como toledana. Lo vivo con mucha ilusión, lo he vivido siempre. Y cuando ya empezaron a decir que iba a haber los patios, digo, pues yo le voy a poner, porque tengo que contribuir con esta fiesta. Para mí es lo más que hay en Toledo. Y entonces, por eso, se puso el patio. Y ya hemos seguido. Una puerta más y un nuevo patio. Un patio totalmente diferente. En la Plaza de las Carmelitas se abre paso a este monumental edificio que acoge uno de los patios más amplios del casco histórico. Su rehabilitación mereció la distinción de la Real Academia de Bellas Artes en 2001. Y en el Zaguán encontramos una obra de uno de sus vecinos, Ricardo Arredondo. Aquí tuvo su estudio. Sus actuales propietarios son conscientes de lo que significa ser vecino de un patio de Toledo. Al vivir en él es disfrutarlo. Como hemos dicho antes, qué tranquila, qué silencio. Es un sitio muy bonito, sinceramente. A mí me gusta. No seré uno de los tantos, pero me gusta. Son tres de los 33 patios que se podrán visitar a partir del próximo lunes, coincidiendo con la celebración de la Semana Grande de Toledo, a los que se unen también los patios de los organismos oficiales que participan en esta iniciativa. Entren. Un patrimonio desconocido les espera. Hola, buenos días. ¿Qué venís, hacer fotos? Adiós. Adiós. Adiós.